Give it to me like por como me encuentro no les he grabado de todo eso porque pues ahorita este pues estamos con los novenarios de mi hermano la verdad ha sido algo muy difícil, muy duro para mi, para mi familia este el cual pues es algo que realmente no me da cabeza pues para hacer videos pero se los agradezco de todo corazón la verdad les pido una disculpa sé que no he estado nada pendiente del canal pero este ya bromeo